Si este coche afuera, saben que si voy con los niños no dan problema Tu novio se cree mal y antes pero aquí si hay candela Te vas conmigo y si se entera, pues Dios mío que pase lo que Dios quiera Pero que pasé, juro que lo soñé, vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro 3 Te gustó como te, que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa porque no va a acabar bien Porque no va a acabar bien Si se mete se lo lleva, ¿quién lo trajo? Dile que yo nunca me relajo No, pussy rosita, dale otra abajo, la voy a romper como el que hay, no pa'l bajo Supe todo lo que quería, sincero, divino, restaurant de lujo, mami, con el comellino El animal guaro sabe que yo no bebo vino, que me siento con león, ese cabrón, ese es su padrino Ponte los tacos, saco pajo, vamos pa'l centro a gastarlo Jordan retroca, ves que piso el asfalto Si te escribes sabiendo que estás conmigo, se va a caer pa'l suelo como un saldo Contra el respaldo del copiloto, se aparca yo sé que tengo que sacarlo Y que pase lo que Dios quiera Espero que pase, juro que lo sonó, vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro Tres, te gustó, lo noté, que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa porque no va a acabar bien Porque no va a acabar bien Una noche Pa' mí eso es suficiente, dime si lo sientes Cuando moviéndolo encima mío te sientes Un poco de whisky, los borrachos no mienten Por eso yo te creo cuando me dices vente Pa' lloverte sin ropa Convertimos mi cama en el edén En tu cuerpo me tengas de rehén Y te duermen los besos que me das Por si no vuelvo a comerte Las fotos sin filtro, ya yo las he visto Y aún así te lo asomo Me esperas sin panty, me esperas en distro Ese culo no lo perdono Si somos, no somos, no tienes que decirlo Pero deja probarlo antes de irnos Miré pa'l cielo y tuve que pedirlo Pa' que de hoy no pase Juro que lo soñé Vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro Tres, te gustó, lo noté Que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa Porque no acabas bien Te seguí tú con el Sky y con el Capitán Yandel Estamos saliendo del planeta Tremendo asesina con un flow para matar Todo el mundo mira pero a ella le da igual Karolin Caliuches La combi perfecta pa' olvidarse de ese model Tu, la nena está ascendida Se me pega como un tatu Se me doy garantía que nadie está más dura que tu Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Por favor, como un tatu Es que una vez que yo lo prendo nunca paro, paro Ten cuidado que yo no hablo, yo disparo, paro Si que aún no sabes te lo dejo caro, caro Que jugar conmigo siempre sale caro Reggaeton suave, labios mordidos Diamantes que le bajan por el ombligo A más de uno y está perdido Una muñequita y una pelita de tino Dale bien suave, estás advertido Que es bien probable que te vicies conmigo Y si tú quieres de lo prohibido Yo te doy duro, mami, yo te castigo Tu, la nena está ascendida Se me pega como un tatu Yo te doy garantía que nadie está más dura que tu Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Por favor, como un tatu Vea, yo soy suavecita como miel y coco Siempre rica dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada ella se puso mojada Tu novia se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo a mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, borricuas, amo a mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas Tu, la nena está ascendida Se me pega como un tatu Yo te doy garantía que nadie está más dura que tu Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Tu, como un tatu La baby está agresiva con esa carita cute La tiene bien montada y todo su negro Paldita corta y otro pa' salir por el sonrudo Ese culito suyo a todas las tiene en mí Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa a nadie Muestra una que tiene ahí pa' yo probarle Que ya yo estoy calientita, ven y caile Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa a nadie Ese desnudo yo no dejaba de mirarle Ese tatuaje en la espaldita me dejó sin aire Uh, la nena está ascendida Se me pega como un tatu Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tu Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tatu Hey mami, como se le ve rico ese tatuaje Hasta donde le llega a Muestra, pues yo veo Reg, 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 reg Oh, come on and get out of the grace Look at my hair, baby, look at my face I'm gonna dance, baby, I'm gonna dance Who are you? You all no need to send to me I'm here to have a drink And I don't give a fuck, I don't give a links Money powered, bro Respect, buy, phone, call I know you my bro But I don't need a more Money powered, bro Respect, buy, phone, call I don't have to Do your part Do your part Do your part So ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!